Hola chicos, ¿cómo están? Sí, tengo el gusto de estar en este momento en el Teatro Mercedes Sosa con el grupo Malevo, un grupo de Malambo argentino que muchos ya sabrán y los habrán conocido en su momento cuando se presentaron en American Got Talent en el año 2016. A partir de ahí fueron un boom en el país. La gente los conoce como los gauchos sexys, ¿no? Así que vamos a hablar con ellos, con quien es el director en primer lugar. Buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo están? Un saludo a todo Tucumán. Bueno, contame, ¿se van a presentar acá en Tucumán? Primer show que van a hacer en la Argentina después de la pandemia, ¿sería, no? Así es, tenemos la oportunidad de poder estrenar nuestro show por primera vez acá en el país y nada más ni nada menos que en el Teatro Mercedes Sosa, que estamos acá justamente y en Tucumán. ¿Cuándo son las funciones? 9 y 10 de julio a las 21 horas. Bien, perfecto. ¿Cómo transitaron esta pandemia como grupo, no? Sabemos que, bueno, fue un sector que estuvo muy complicado. Para ustedes, ¿cómo fue? ¿Hace cuánto que volvieron también a ensayar y todo eso? Bueno, primero que nada agradecer a nuestro productor, a Maxi Reales, que está ahí sentado, que confió en nuestro producto también en un momento tan difícil, no solamente por la pandemia, sino por la crisis económica que hay en el país. Es muy difícil hacer algo acá en Argentina, pero Maxi confió en nosotros y acá estamos metiéndole todo, como pueden ver. Y la verdad que la pandemia, bueno, nos generó incertidumbre. Estamos nosotros trabajando muy duro, ensayando con la parte técnica, la producción. Tuvimos que posponer varias veces también las fechas. Y gracias a Dios hoy podemos estar acá con este espectáculo tan importante para nosotros, que es nuestro estreno del primer show. Y hacerlo acá en Argentina, acerca de la gente querida, nos vienen a ver amigos, conocidos, colegas. Es una felicidad muy grande poder estrenar acá. Bien, Matías, van a ver más innovaciones en el show. Sabemos que ustedes, si bien parten de una rama tradicional acá en la Argentina, siempre le están poniendo, ¿no?, como un toque, una vuelta de rosca, como se diría, un toque de modernidad. ¿Cómo va a ser en este caso? La verdad que tratamos de armar un show muy puntual para los argentinos. Queremos devolverle todo ese cariño que nos hacen llegar. Entonces, nos amoldamos. No es lo mismo hacer un festival en Canadá o la participación en Japón de Universal Studios que estar acá. Entonces, armamos un show que habla de eso. Habla de lo argentino, del folclore también entre lo moderno, lo antiguo, la aceptación o no de la gente más conservadora. Cómo nosotros vemos el folclore y el malambo. Tratamos de ponerle una apuesta que sea también moderna y que la gente que no consume folclore también se sienta cercano. Ese es nuestro objetivo siempre. Cómo acercar al folclore y el malambo a la gente que no lo consume. Porque los que nos dedicamos a esto, bueno, es más llevadero y lo tenés al alcance de la mano. Pero aquel que no, que pueda sentirse parte. Entonces, también tenemos la utilización de las pantallas, cómo contamos la historia. Hay unos payadores que van llevando el hilo del show y que van haciendo parte también a la gente. Y hay una parte donde se ve esta cosa de lo moderno y lo tradicional que empiezan a chocar, pero que tiene una vuelta de roja que está muy buena. Una linda fusión. Hablándonos de esto, de las giras internacionales, todo eso. ¿Hay un lugar que los haya sorprendido puntualmente, que no se hayan esperado por ahí la reacción de la gente? La verdad que, gracias a Dios, a todos los lugares que fuimos, que fueron muchos, nos llevamos sorpresas como muy, muy gratas. No me olvido más en España, en Málaga, que fuimos también a un festival. Nada, estábamos en la plaza, así gigante. Fueron a ver un montón de argentinos que se enteraron que estábamos ahí. Y cuando terminamos, empezaron a cantar el himno. Y empezaron a corear. Nosotros no lo podíamos creer, ¿viste? Lloramos. Después, no sé, en Dubái también, cuando fuimos allá a unos festivales que íbamos recorriendo, los argentinos se iban enterando, nos empezaban a seguir, nos organizaron una fiesta. Y la verdad que ese cariño de la gente que está lejos y que cuando estás allá nos sentimos cerca, está buenísimo. Más allá de conocer cultura, lugares y todo, creo que eso es lo mejor. Impresionante. Alejo, estamos con uno de los bailarines. Contame para vos cómo fue esto, ¿no? Esto que conversábamos recién, de American God Talent, cuando se hicieron conocidos. ¿Qué significa para ustedes haber estado, que se haya hecho conocido a partir de un programa americano, no? Siendo que es un baile tradicional de Argentina, ustedes son de Buenos Aires. No sé, ¿desde cuándo bailás? Contame un poquito también de tu historia. Yo bailo desde muy chiquito, desde los cuatro años, y en Malevo estoy ya hace seis años y medio. Venimos trabajando hace mucho tiempo y en ese momento fue una de nuestras primeras experiencias. Imagínate en un reality de esa magnitud. Me acuerdo que yo en ese momento era menor de edad, así que también vivir esa experiencia con mi edad fue una locura. Y el boom que hizo Canal Argentina fue impresionante. ¿Y para vos, Leandro? También fue una oportunidad, la verdad, enorme. Yo creo que de las más importantes experiencias de mi vida. Y que nos dio esto de poder trabajar de lo que amamos, ¿no? Que es tan difícil, más acá en el país y afuera también, nos abrió como las puertas al mundo. Imagínate que nos vieron más de 44 países gracias a ese programa. Y nada, la verdad, muy agradecido a Mati, que nos tuvo en cuenta desde un principio, y a la gente por apoyarnos también, ¿no? Que gracias a eso también hoy podemos estar acá y poder seguir adelante y con esto de que es trabajar de lo que amamos, de lo que vamos a hacer. Y bueno, muy feliz. La verdad que fue un cambio enorme y muy agradecido por eso. No sé bien cómo es la movida en Buenos Aires del Malamo, pero calculo que habrá crecido, ¿no? Con todo esto. Sí, creció un montón, la verdad que sí. Y más que nada fue como un acercamiento a la gente que capaz no sabía mucho del tema. Y también a los jóvenes, ¿no? Tratamos de que capaz, qué sé yo, o sea, quizá de la forma, por ejemplo, del vestuario, que quizás fue romper con lo tradicional, ¿no? Y que quizás un joven se vea bien, perdón, con el tema de esto de poder llegarle en realidad a todos, ¿no? Y bueno, nada, eso, perdón, es un poco nervioso. ¿Son los gauchos sexys? ¿Se hacen cargo de eso? Claro que sí. Yo creo que también es lo que decía Lea, ¿no? Como la conexión con aquellos que no tienen nada que ver, ¿no? Nos ha pasado de ir a festivales o cuando éramos más chicos y, digamos, no sé, a un evento o a un acto escolar. Que cuando te ven vestido de la ropa tradicional, nosotros amamos eso y venimos de ahí. Pero que se sienten lejos. Lo usa desde alguien que hace flamenco, alguien que está en la vida normal y que no se dedica a esto. Es un vestuario más urbano, de alguna manera. Sí, más urbano y más común para cualquier tipo de persona, ¿viste? No sé, cualquiera usa una prenda de esa. Entonces, bailo no folclore, cuando nos vea a nosotros, desde algún lado se va a sentir cerca. Y yo creo que eso es lo que se rompió. La lejanía de ser un baile tradicional con algo que lo puede usar cualquiera. Cualquiera puede ser un maleo con una campera. Sí, sin dudas. Bueno, les tengo que pedir obligadamente si pueden hacer algún paso, un bailecito, algo mínimo en vivo, por favor. ¿Se animan? Sí, sí, sí. Dale. ¿Acá? Sí, sí, sí. No, impresionante, impresionante. Yo llego a intentar hacer eso, chicos, y no sé cuántos años necesito de práctica. Así que nada, la verdad, espectacular lo que hacen, chicos. Bueno, para los tucumanos, ¿les podemos decir el estado civil de ustedes? ¿Ya que estamos? Solteros, estamos los solteros. Los solteros. Bueno, los tres solteros, bueno, teníamos que contarle a las chicas para que los vengan a ver. Repitamos, si puede ser, las fechas y el horario en que van a estar. 9 y 10 de julio, acá en Tucumán, en el Teatro Mercedes Sosa, a las 21 horas. Buenísimo. ¿Y a dónde siguen después? Próximamente el 16, 17 en el Gran Rex, en Buenos Aires, y el 23, 24 en el Broduay, en Rosario. Bien, bueno, muchísimos éxitos, chicos, y que siga todo esto, ¿no? Todo lo que están generando en el país. La verdad que es muy lindo verlos. Así que seguramente los acompañaremos en el camino. Sí, decime, Inda. ¿Vos estás soltera? Yo estoy soltera, sí. Bueno, bueno, chicos, ahí saben los chicos, ya está soltera Angie. Pueden zapatear todos juntos. Es una pregunta obligada también. ¿Eh? ¿Le pueden enseñar algunos pasos a los chicos? ¿Qué no querías aprender? ¿No querías aprender unos pasos? En el gimnasio me hacen bullying porque no me sale el skipping. Imaginate un zapateo. Bueno, ahí están. Bueno, bueno. Incorporación, nueva incorporación de Malevo, Ángeles Marcome. Nueva incorporación de Malevo. Bueno, está bien. Sí, dice, sí. Ahí asiente uno de los chicos. Bueno, y recuerden también Angie que tienen dos. Les hace falta una figura femenina, me parece. Claro, tal cual. Recuerden que tenemos dos por uno con La Gaceta, con Club La Gaceta. Exacto. Aprovechen la promoción, espectacular. Bueno, podemos ir los dos y pagas vos. Y yo paso gratis. Dos por uno con Club La Gaceta. No sé si es tan conveniente para mí. Dos por uno con Club La Gaceta, exactamente. Claro. Bueno, gracias, Angie. Muchas gracias a los chicos. Un hermoso espectáculo, realmente. No, es súper lindo. Creo que ni naciendo de nuevo puedo mover tan rápido los pies. No, pero además es una preparación física, mental, de respiración. La verdad que es un arte espectacular el Malambo, ¿eh? Bueno, voy a tratar de... Yo zapateo. ¿Sí? Iba a decir algo, pero no lo voy a decir. Me estoy mordiendo debajo del barbijo, mirá. Me están toreando por la cucaracha y que vaya a zapatear. Pero Inalicio, por favor. No, no, soy un periodista serio. No, por favor, no, te digo. Ah, no, bueno. Por favor, no, se nos va la seriedad del programa.